Aquí tenemos otro árbol frutal tropical. Este es uno bastante poco común. Se trata de la Dilenia índica, o comúnmente conocido como manzana de elefante. Esto es un espécimen adulto precioso. Lo que pasa es que ahora no tiene ninguna fruta madura en el árbol. Ahí sí que puedo ver, no sé si la apreciará el teléfono, hay un par de ellas chiquititas, pero ahí en el suelo sí que hay algunas maduras que han caído hace poco. Ahora le echaremos un vistazo más de cerca. Perdonad si muevo mucho la cámara, pero es que los mosquitos no paran, están en todos lados. Quería enseñar también aquí el follaje del árbol. Las hojas son súper bonitas, como veis aquí, muy grandes. Tienen ahí una forma bastante bonita. Y aquí en la base del árbol, antes vi unas pocas de fruta. Esta es la manzana de elefante. Un fruto yo nunca lo había visto. Es más, nunca había oído hablar de este árbol antes de llegar aquí a República Dominicana. Pero sí es verdad que es un fruto bastante raro. Aquí algunos ya están más como pasados. Ahí tenemos los frutos que hemos recolectado de debajo del árbol. Vamos a abrir uno para que veáis como la pinta que tiene por dentro. Parece que todo esto es corteza. Y aquí, donde están las semillas, tiene como una sustancia gelatinosa. Los mosquitos no paran, madre mía. La verdad que no sé. Sé que esto lo comen. De alguna manera lo preparan. Creo que como conservas y tal. Pero no sé exactamente la parte que utilizan. Pero todo esto es muy gelatinoso. Creo que esto no es lo que comen. Creo que comen lo que es la corteza. La preparan de alguna manera. Pero una fruta bastante rara. La verdad. Esta me quiero llevar algunas semillas también. Para ver si... La verdad que la soja, lo que es el follaje es súper bonito. Pero veis aquí, no sé si lo podéis aprovechar. La sustancia esta gelatinosa. Mocosa. Y bueno, nada. Aquí otra fruta nueva. Que me imagino que muchos desconocíais. La manzana de elefante. Desde República Dominicana.